El estudiante Mateo Gutiérrez estaba en la cárcel cuando sucedió el atentado al centro andino, pero cuatro de las personas mencionadas en su expediente fueron arrestadas en relación con el ataque terrorista. Patricia Uribe. Claudia, sus abogados y sus familiares sostienen que él será declarado inocente porque no tiene nada que ver con el atentado anterior del MRP que se le atribuye. Los abogados de Mateo Gutiérrez León, el estudiante de quinto semestre de Sociología de la Universidad Nacional, acusado de participar en dos explosiones en el centro de Bogotá en 2015, aseguraron que temen que el joven termine involucrado en el atentado del centro comercial andino en Bogotá. La razón, en la audiencia del pasado 22 de junio en el escrito de acusación contra Mateo, aparecen los nombres de tres hombres y una mujer que corresponden a cuatro de los nueve capturados en las últimas horas, presuntamente implicados en el atentado y que hacen parte de un grupo identificado como Movimiento Revolucionario del Pueblo MRP. La información que tenemos es la que obra en el proceso contra Mateo Gutiérrez, que se dice por parte de la Fiscalía, que es una organización de personas jóvenes, algunas vinculadas a algunas universidades y algunos abogados, pero la organización es muy desconocida realmente, no conocemos todavía su estructura. Según la defensa, en el proceso contra Mateo se ha presentado irregularidades desde el pasado 23 de febrero, cuando fue capturado. Explicó que en la primera audiencia un testigo de la Fiscalía identificó físicamente contrario a Mateo, quien realmente es un joven de piel blanca, de cejas pobladas y cabello negro y corto. Al que descubrió como mono y como de unos 70 de estatura, entonces ya en esta ocasión suministró los datos o sus rasgos particulares, hizo un retrato hablado. Eso es un reconocimiento fotográfico que se hizo año y medio después de los hechos, pero cuando sucedieron los hechos, él relacionó a una persona totalmente diferente a Mateo. Los abogados sostienen que presentarán las pruebas para demostrar que Mateo no pertenece al MRP, ni es responsable de ninguna explosión en Bogotá, y menos la de hace dos años. Las pruebas tendrían a demostrar que Mateo estaba en otro lugar el día de los hechos de las dos panfletarias que se les imputó inicialmente, que él estaba en otro sitio y por lo tanto no podía estar en el sitio donde se pusieron las panfletarias. Los familiares del estudiante de 20 años dicen que es inocente. La Fiscalía lo vincula a la activación de ese artefacto panfletario, pero no, en realidad Mateo no tiene nada que ver con eso. Cuentan que hablaron con su hijo que se encuentra en la cárcel modelo de Bogotá, y que les comentó que está tranquilo porque, según él, no está involucrado en los hechos que le indilgan. Mateo conoce el escrito de acusación y asistió obviamente a la audiencia el pasado jueves y pudo escuchar de parte de la Fiscalía el texto completo de la acusación. Y sí, efectivamente, él no se siente vinculado con ninguna de esas personas. Yo ayer hablé con él y estaba completamente tranquilo. En la primera semana de agosto se llevará a cabo la audiencia preparatoria. En ella, tanto los abogados de Mateo como la Fiscalía presentarán las pruebas que demostrarán si Mateo es responsable o no de los hechos de 2015.